cuando veáis a jerusalén cercada por ejércitos sabed que se acerca su desolación entonces quienes estén en judea huyan a los montes y quienes dentro de la ciudad aléjense y quienes en los campos no entren en ella porque son estos días de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito hay de las que estén encintas y criando en aquellos días porque habrá una gran tribulación sobre la tierra y cólera contra este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes desconcertadas por el estruendo del mar y de las olas enloqueciendo los hombres de miedo y de ansiedad por lo que sobrevendrá al mundo pues las potestades de los cielos se conmoverán entonces verán al hijo del hombre venir en una nube con gran poder y gloria cuando comiencen a suceder estas cosas tened ánimo y levantad vuestras cabezas porque se aproxima vuestra redención palabra del señor mis queridos hermanos la certeza del reinado del señor jesús tiene que iluminar los momentos difíciles de nuestra vida es aquí entonces en los momentos de dificultad cuando hay que poner más atención y levantar la cabeza porque se hace presente la hora de la liberación tengamos cuidado entonces de no centrarnos en lo que sucede en las calamidades sino levantemos la cabeza levantemos la mirada levantemos el corazón hay que poner la atención en cuál es nuestra actitud es decir si realmente estamos preparados y vigilantes hay que poner nuestra mirada en el triunfo del señor en el reinado del señor porque porque se acerca entonces la hora de nuestra liberación poner atención y levantar la cabeza es lo que realmente nos hace ir más allá de las calamidades que podamos y las dificultades que podamos tener lo pasajero tiene que desaparecer tenemos entonces que vivir con esperanza con buen ánimo ante la realidad por más difícil que vivamos en este mundo tenemos que vencer al mal con la fuerza del bien con nuestra ola una nueva ola de reconciliación de fraternidad y de amor al estilo de jesús un abrazo sé feliz haz de jesús el rey de tu vida